Será una chica genial y la admirarán La clase de poni que los ponis deben conocer ya Será quien vean pasar y van a voltear La clase de poni que los ponis deben conocer ya Será la más popular, más popular que hay Y va a estar y estar con la gran sociedad Es la estrella más bella que hay en el show Es la clase de poni que los ponis deben conocer ya Siempre que habla llama su atención Lo que buscan siempre es su aprobación Con la crema innata ahora ella está Es la clase de poni que los ponis deben conocer ya En casa o la ópera en un yate nice En la boca está de todo canterloft Con la crema innata ahora ella está Es la clase de poni que los ponis deben conocer ya Si es la clase de poni que los ponis deben conocer ya Si es la clase de poni que los ponis deben conocer ya Siempre que habla llama su atención Lo que buscan siempre es su aprobación Con la crema y nata, ahora ella está Es la clase de poni, quiero poni, quiero poni, llego